Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. ¡Suscríbete al canal! Llegamos a Villa Paranacito y como habrán visto, ahora tenemos un traspaso en balsa para ir al lado de la isla. Así que está del otro lado, tenemos que esperar a que llegue, subirnos nosotros y cruzar. Esperen, no se impacienten, ya arranca la pesca acá en Villa Paranacito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, como les dijimos, ya estamos en la embarcación junto a Leo, junto a Gustavo. ¿Cómo andan muchachos? Bien, bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Elegiste el día, ¿no? Ideal. ¡Ideal! Tenemos que decir que vienes frustrada esta salida, viene complicada. Cuantas semanas, que sí, que no, que sí, que no, hasta que lo encontramos. Gusti, ¿en qué condiciones está el río? Mirá, ahora está creciendo un poquito ahora en la mañana, así que estaba muy bajo, así que hoy vamos a tener un río perfecto. Ahora está creciendo un poquito, pero cuando se establece y empiece a bajar ahí vamos a empezar a tener el pique. ¿Qué podemos ir a buscar, Leo? Vamos a buscar exclusivamente con señuelos, tararías y dorados. ¡Ah, perfecto! Así que vamos a apuntar a eso. ¿Estamos cerca de aquí de lo que es el complejo o tenemos que navegar bastante? Estamos a unas media horita de navegación. ¿Estás preparado? ¿Cómo no? ¿Hiciste salidas previas ya? Sí, sí. ¿Y cómo anduvieron? Bien, bastante bien, salvo el sábado que nos castigó la sudestada, pero con sudestada y todo terminamos pescando, así que bien. Amigos, ya mismo ponemos en marcha el motor y vamos a la pesca. Bueno, Gustavo, ¿arrancamos con una anguila? Arrancamos con una anguila, vamos a hacer una pruebita acá con una anguila, a ver qué pasa. Un anzolito, 8-0, una plomadita de 20 que realiza. Acá tendremos 50 centímetros de agua, estamos justo en una corredora que sale del arroyo. Así que bueno, vamos a arrancar. Te inquieta. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto. Delta, cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y vareadas. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577-7148 o www.puertoaltodelta.com O en Facebook, Turismo Puerto Alto Delta. Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-5062-86. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo. Seguimos cumpliendo sueños. Payo, Argentina, presenta su nueva remera con capucha y cuello incorporado. Excelente diseño, ideal para no sufrir con los rayos del sol. Con remera para mujeres, hombres y niños. Comunicate al teléfono 1557-615047 o al 011-66-077-172. También podés visitar el Facebook, Bayo Argentina. Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Buscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop. O si no, comunicate al teléfono 1553-1740-60. Música 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 Ahí está. 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 Las caruchas en Villa Paranacito están activas. Bueno, ya tenemos un poquitito aduada con cebolla y ají el disquito. Pusimos los churrasquitos de cerdo y después vamos a preparar los anguchitos cuando esté cocida la carne. Bueno, el primero va a ser para ustedes. Así que, señores, a comer. Música 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 Bueno, estamos en el comienzo de temporada, donde pueden venir a buscar tararigas y dorados. Vamos a combinar una pesca también con algo de bodas, una variedad en general. ¿Sí? Esto arranca, estamos en diciembre, pescamos hasta marzo, abril, este tipo de especies. Y estamos muy cerquita, aquí en Villa Paranacito, a solo dos horas de Buenos Aires. Bueno, en lo que respecta a los equipos, equipitos livianos, entre 12 y 25 libras. Equipos de bail, de spinning. O, para pesca con carnada, anzuelo 8.0, líder, de 30 a 40 centímetros. Y plomito que realizo de 20. Con eso, más que suficiente, una línea sencilla y que rinde muy buen resultado acá en nosotros. El que quiere y el que le gusta, puede fijar con multifilamento o también con nylon. Eso va con el gusto de cada uno. Se puede usar las dos cosas. Música 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 Nuevas mochilas camuflados importados, con espalda acolchada, cierres y costuras reforzados, resistente al agua, sistema mold, material de nylon reforzado, múltiples compartimientos, espacio para notebook de 14 pulgadas, cinturón de ajuste en tórax, incluye correa de cintura, velcro, para insignias y parches, capacidad de 40 litros, también excelentes gorras camufladas, comunicate al 351-323-1747 o visita el Facebook, camuflados importados. Nuevo señuelo Pallo Argentina para la pesca de tarariras, especialmente diseñados para la técnica de spinning o bike cast, trabajan en superficie media agua o de profundidad, Inresistibles para las tarariras, comunicate con Pallo Argentina al teléfono 11 5761 5047 o al Facebook, Pallo Argentina. Música 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 Gracias por ver el video. En Berizo pesca con el guía Oscar Creo, guía profesional habilitado por Prefectura Naval Argentina. En vacación tracker de 6 metros 70 con fuera de borda de 50 HP. Pesca toda la baleada de pagres de mar, corvinas, ya se vienen las bogas en los malejones y también dorados. Comunicate al teléfono 021-1541-80559 o visita su Facebook Oscar Creo. Berizo te espera con la gran pesca de la zona sur del río de la Plata. Se viene el verano y en Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balvin 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Puedes también mandar un mail a laboya-pesca-hotmail.com o visitar su Facebook Cristian Laboya. En la zona norte del río de la Plata pesca junto al guía Julio Alquésar de Doctor. Salida de pesca desde San Fernando a la zona de Delta, Playa Onda o Martín García. Embarcación de 8 metros de eslora equipada Full Full. Comunicate al teléfono 015-5751-5776 o al 015-502-8612. En Facebook, búscalo como guía de pesca de Doctor. Julio Alquésar te invita a pescar toda la variada de verano. Bagre de mar, patíes, dorados y bogas. La Peña de Alejandro te invita a sus próximas excursiones de pesca a Mar del Plata o a Isla Trinidad. Salidas desde Ituzango, Liniers o Microcentro. En Micro Semicama o Motorhome. Asistencia al viajero. Embarque en Barco Fortuna y Carnada. Comunicate al teléfono 1131-225554 por mail a aeropesca-hotmail.com. Vení a disfrutar de la gran variedad de mar que ya se viene. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 O En Mar del Plata En el Paraíso del Pescador, y ya poder pescar poder pescar en la popa, ofrece, ofrece, acompañando a las demás especies, acompañando a las demás especies, como son pescadillas, casones, rayas, en fin, toda la variedad de mar presente, y se lo puede pescar en estos momentos, con equipos, como vemos en pantalla, que hay algunos, con fiocos, con fiocos, que requiere a veces plomos más pesados, de acuerdo a la acorrentada, y bueno, de esa manera, buscar siempre tener contacto con el fondo, encarnando con, puede ser con anchoa, con camarones, bueno, todo funciona muy pero muy bien, en este verdadero paraíso del pescador deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 En San Blasca, Bañas La Soñada, a 80 metros del mar. Cocina completa, dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales, televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Excelente pileta, para que disfrutes de la pesca y muy buenos servicios. Visita www.pescarensanblas.com.ar Info arroba pescarensanblas.com.ar En Facebook, Cabañas La Soñada, Bahía San Blas. Teléfono, 1115-6156-4544. En el paraíso del pescador, te espera Cabañas La Soñada. Seis horas de pesca a la Corvina de mayor peso en Claro Mecó. Domingo primero de marzo, una Toyota Hilux o un Toyota Etios pueden ser tuyos. Más de 3 millones y medio de pesos en premios. A la Corvina, una Toyota Hilux y premios hasta el 35º clasificado. Pago anticipado al 22 de febrero, participan de un sorteo de 100.000 pesos. Además, entre todos los inscriptos, sortean un Toyota Etios 0 kilómetro. Inscripción general, 3.800 pesos. Damas, cadetes y socios, 3.400 pesos. Organiza su Comisión de Pesca Club Recreativo Eche Goyen de San Francisco de Veloc. Primero de marzo, 6 horas de pesca a la Corvina de mayor peso en Claro Mecó. Pero ahora vamos a presentarle un sinnúmero de mochilas para la temporada que ya estamos, la temporada la gente va de campamento. Tenemos toda la línea de mochilas, lo que es urbana, lo que es deportiva y lo que es de camping. Y varias marcas, lo que es Doite, Waterdog, Spinning. De Spinning hay 16 modelos distintos de mochilas. Hay muy buenas promociones, lo que es Doite. Hay mochilas con 25, 30% descuento, las Crai. Hay una línea de mochilas de Campinox. Muy lindas mochilas y económicas. Urbanas, camufladas. Observa todo este tipo de mochilas urbanas que están muy lindas. Mirá estas camufladas. La chiquita de Spinning para todos los días. Mirá que hermosa mochila. Sobre todo el precio es muy buenísimo, muy bueno. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-539566 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. ¡Gracias! 59 edición de las 24 horas de la Corvina Negra el 8 y 9 de febrero del 2020 en Claromecorreta y Orense. de 9 millones en premios. 7 vehículos, 0 kilómetros. Informes en www.clubcazadores.com.ar cazadores.tsas.com.ar Club Cazadores Tres Arroyos Vélez Arfil 285 teléfono 0298343 1505 Los que quieran disfrutar de este paraíso con abundante pesca como nos tiene acostumbrados aquí a unos mil kilómetros al sur de capital federal Bahía San Blas los espera con muy buenos servicios y una abundante pesca deportiva ya sea embarcado como aquellos también que prefieran la pesca de costa buscando las playas más alejadas. Hay servicios de traslado en Jeep para pescar desde la orilla y si no pueden optar ya por embarcarse con una marea de 4 horas la pesca es más que suficiente como vemos hasta doblete de pescadillas junto con corvinas muy grandes y casones que completaron esta excelente jornada de pesca. ¡Suscríbete al canal! 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 Por último, les dejamos los datos de contacto para que se comuniquen con la firma Carranza Pesca y Turismo se pueden comunicar al telefono 02 920 499258 o visitar el Facebook Carranza Pesca y Turismo donde normalmente ellos publican toda su salida de pesca al estado del Pique pueden llamar para reservar para preguntar, no hay ningún problema, lo van a tener muy bien, excelente el servicio de la familia Carranza aquí en el paraíso del pescador deportivo. Gracias por ver el video